Joder, mirad qué cara, ¿eh? Está la cara que se te queda cuando piensas que las impresoras crean valor. Este perro, gente, viola las leyes de la termodinámica. Este perro, este perro, hay bazas que llega a cagar más de lo que caga Toby. Y Toby es, no sé, 20 veces Caín en peso. Yo no sé cómo hace este perro, que a veces el récord lo tiene cagando 7 veces en un paseo. ¡7 veces, gente! Y no os penséis que es 7 veces una caquita. Normalmente he echado varios churros. Yo no sé por qué. No sé, tiene un estómago prodigioso. Bueno, bueno, bueno. Gente, gente, gente. Ni análisis fundamental, ni técnico, ni price action, ni pollas. Si Bernardo's habló, si Bernardo's habló de Bitcoin. Hacedme caso. Es el momento más óptimo que puede existir en todo el dip para comprar. No, no. Sabéis que no estoy a favor del apalancamiento. Pero si alguno quiere meter ahí un por dos, un por tres, un por cinco. Yo creo que es el momento, gente. Es el momento. De hecho, vamos a mirar. Vamos a mirar si existe correlación entre el tuit de Bernardo's. Bernardo's y, como me cuenta por ahí Albert Flying, ha sido tuitear Bernardo's y un cambio en la EMA. No es mentira, ¿eh? Estaba por debajo de la EMA de 20 días, creo que es esta. Bernardo's ha tuiteado y se ha puesto por encima. Bueno, ahora va a rebotar aquí y ya to the moon. Vamos a ver el diario. ¿Qué? No, no, no. Increíble. Increíble. Fijaos que Bernardo's podía haber dado su indicación antes, ¿vale? Antes del dip. No, va a caer, tal. Y acertaría. Pero es que él nunca. Él dice, no, va a caer más. Y justo empieza a subir. A ver, es muy posible que volvemos a testar este mínimo, ¿eh? Para ver cuál es la... Yo, de hecho, estamos hablando ahora de Bernardo's. Pero si tengo que ser sincero, yo creo que es muy probable que veamos cómo llega hasta aquí a ver qué pasa. Pero bueno, sin más. Lo importante es que se sigue construyendo mucho y que luego las ballenas están comprando a tope. Ya me vi, me vi a nuestro colega Juan, ¿cómo es? Juan Rodríguez. Hola, criptoamigos. Soy Juan Rodríguez. El Bitcoin. Que lo tenía puesto ahí mi socio. Matic está on fire, ¿eh? Es que Matic se utiliza, gente. Yo casi todos los pagos que hago de cripto los hago por la red de Polygon. Mira, hablando de Twitter, gente. El otro día, simplemente, para que no me banease, Eduardo Garzón le retuiteé. Pero en el fondo, aplico la misma técnica que mi socio, ¿sabes? En Wall Street Wolverine. No, no dije nada. Ni bueno ni malo. Simplemente, simplemente, gente, retuiteé. Si ya has visto La Casa de Papel entera y te interesa saber qué errores o exageraciones comete esta serie en materia económica, este es tu vídeo. Aprenderás economía de una forma entretenida. Joder, Eduardo, macho. Le deberían quitar el verificado solo por no saber de economía, por estafa. Casi nada para el cuerpo. Casi nada para el cuerpo. Joder, tiene que ser divertido un vídeo de este, ¿eh? ¡Ahora! Películas o las series que se tratan. De hecho, esta me gusta mucho. Hombre, claro que te gusta, cabrón. Porque están ahí imprimiendo, imprimiendo monedas. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Cómo no te va a gustar? Si yo creo que tú ves una impresora y te excitas, macho. Porque al fin y al cabo el cine es ficción y se permite ciertas licencias. Sí, yo también me sé otra cosa que es ficción. Tu teoría económica. Aprovechar que abordan temas de economía para analizarlos en profundidad y así aprender. Así que vamos a ello. Y no hace falta decirlo, pero obviamente habrá spoilers. Así que ojo. A mí se me ocurre un spoiler muy bueno, Eduardo, con tu política económica. Al final, quiebra. En la primera parte... Va a salir solo esta reacción. ...de la serie, los protagonistas asaltan la fábrica nacional de la moneda y timbre para crear con las imprentas que allí se ubican 2.400 millones de euros en billetes y huir con ellos. La clave de la operación reside en que al no robar nada a nadie, no se ganarán la enemistad de la gente. ¿Por qué no vamos a robar? Ya sé por qué le gusta a gente, porque es el mismo pensamiento que tienen los burócratas. No, si imprimimos dinero no le robamos nada a nadie. ¿Cómo que no le robáis, cabrones? Diluís, diluís el poder adquisitivo de la masa monetaria total, hijos de puta. El dinero de nadie. Hombre, no se lo quitas de las manos, simplemente lo conviertes en la mitad de... ¿Por qué les vamos a caer hasta simpáticos? Y eso es fundamental, es fundamental que tengamos la opinión pública de nuestra parte. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Algún economista por ahí podría decir que crear dinero de la nada sin respaldo en la producción provocaría inflación y que eso perjudicaría a toda la población porque entonces podrían comprar menos productos, por lo que de alguna manera sí se estaría robando algo a la gente, capacidad adquisitiva. Pero lo cierto es que la cantidad de dinero creado y robado supone solo el 0,2% del PIB español, por lo que es una cantidad muy reducida en comparación con toda la economía. Bueno, gente, como es el 0,2%, pues nada. Eso sí, luego tú, honradamente, honradamente, tienes una empresa que tiene una capitalización de mercado que es como el tamaño de un país, ¿no? Cuando dicen Amazon es más grande que los países de África. ¡Oh, ladrones! Sin embargo, tú aquí te robas eso por la cara y... Bueno, hombre, joder, ¿cómo os ponéis, macho? Que es el 0,2% y nosotros este año vamos a imprimir el 10%, pero bueno, van a cabrear. Protagonistas se lo gastaran todo en el terreno nacional comprando todo tipo de bienes y servicios. Los vendedores no se darían cuenta de que es nuevo dinero ni aprovecharían la oportunidad para incrementar los precios debido a ese aumento de la demanda, porque es muy pequeño. Como expliqué en este vídeo... Efectivamente, cuando... ¡Hostia puta, gente! Es que esto es la hostia. Esto es como si me dices... Ah, bueno, por ejemplo, Pablo. Pablo que vive en Chile. Vamos a suponer que es millonario. ¡Hombre, Pablo, tío! Si tú tienes 100 millones de euros y yo te robo solamente 100.000 y luego encima te compro productos de tus empresas, pues no pasa nada, Pablo. Joder, ¿cómo te vas a cabrear? No seas avaricioso, hijo de puta. ¿Eh? Claro, pero si no te vas a dar ni cuenta. Si yo te robo y luego ya lo que me quedo es con tus productos y encima estoy gastándomelo en lo tuyo, tío. Te puedes quejar, joder. Los empresarios prefieren vender lo que ya han producido o incluso producido. ¡Hombre, claro, Pablo! ¿Cómo vas a preferir vender lo que has producido? ¿Qué quieres, tener los almacenes llenos? No, no, no. Me lo vendes a mí con tu propio dinero. Tira algo más si tienen capacidad de hacerlo. Son 1.200 millones, efectivamente. Aquí son 2.500, eso es poco. Eso pones, quitas, aquí no pasa nada. Antes que aumentar los precios porque eso puede ahuyentar a los clientes. Así que el nuevo dinero creado y robado por los ladrones de la serie... Claro, efectivamente. Oye, empresario, no tengas los huevos de subir los precios a ver si encima vas a asustar a los clientes y no te van a comprar. Y encima, capaz es de decir que es por su culpa. Oye, que si subes los precios y se te ahuyentan los clientes porque te hemos robado 2.500 millones de euros, te jodes porque es culpa tuya. Avaricioso. ¿Qué no quieres que te roben? Gente, no, ya, ya, ya. Es increíble. O sea, lo siento. No puedo verlo. No puedo, no puedo. O sea, yo envidio, envidio a Juan Ramón Rayo la paciencia que tiene. Pero es que veo tanto retraso mental en el vídeo. Además, retraso mental que lo tiene él porque él quiere, ¿sabes? No, no, es que es mezquindad, no es retraso mental. Me estoy equivocando, es mezquindad. Porque tú no puedes, ese tío no es tan tonto como para no saber que eso que está diciendo es mezquino, tío. O sea, obviamente, obviamente, estás robando a la puta peña, ¿sabes? Encima, encima, claro, es que, no, es que es la hostia. Mira, lo voy a volver a poner porque sabe que Potino va a quedar una buena reacción. Pero no provocaría inflación. Por lo que el profesor tiene razón al decir que no roban nada a nadie. Porque no perjudican a nadie. Es más, los vendedores de esos productos que serían comprados con ese nuevo dinero se verían beneficiados. Como mucho, algún... Joder, joder, chaval. Bueno, entonces, Alberto, ¿por qué no nos ponemos todos a imprimir en casa? Si no pasa nada, ¿no? Mira, en vez de que 2.500 millones se los lleve el Estado, nos imprimimos cada uno 200 euritos y ya está, ¿no? Vamos a ver, espérate. 2.500 millones. Vamos a ver si le parece bien esta medida, ¿eh? 2.500 millones. ¿Vale? 25, 250... 2.500 millones. Perfecto. ¿Entre? ¿Lo dividimos entre todos o entre la población activa? Vamos a dividirlo no entre todos, ¿vale? A lo... Bueno, venga, sí. A los jubilados también. Entre 40 millones. Oye, gente, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos podemos imprimir... ¿Por qué no nos podemos imprimir 62 euritos cada uno para meterlos a Bitcoin? Joder. ¿Eh? No pasa nada, joder. Un vendedor por ahí... Claro. Podría incrementar algo sus precios. Pero eso no sería inflación porque no sería un incremento generalizado ni sostenido en el tiempo. Es muy poco dinero en comparación con toda la economía del país y además sería creado de una sola vez, no periódicamente. ¿Pasaría lo mismo si ese dinero...? Sí, tío. Le estás... O sea, obviamente le estás robando poder adquisitivo a la gente. ...el dinero fuese gastado fuera de España. O sea, que no se enteren, que no se enteren, no quiere decir que salga de la nada. Pero es que él se cree que sale de la nada. O sea, que entonces que los demás tenemos que trabajar para otros por su cara bonita. O sea, porque tienen la capacidad de imprimir un puto papel. O sea, así funciona la economía. Unos imprimen papeles y otros a deslomarse ocho horas trabajando. Que hay que ser imbécil, tío. Es que de verdad no... Que de hecho es lo que hacen. Porque todos se van fuera a países recónditos para huir de la Interpol. En esos sitios... Eduardo, a ver si nos aclaramos. No lo gastan en la economía. Se lo llevan fuera. Entonces es un robo o no es un robo. Joder, mirad qué cara, ¿eh? Está la cara que se te queda cuando piensas que las impresoras crean valor. A ver, familia, que no me ha quedado claro. ¿No decía que se lo iban a gastar en España y que no pasaba nada? Encima lo roban y se lo van a otro país a gastárselo. ¿Pero esto qué es? Hemos sido engañados. ...por la moneda correspondiente. Como ya expliqué en un vídeo anterior, eso tendría a depreciar la moneda. Pero como es poquísimo dinero en comparación... Tampoco pasa nada, ¿verdad? Con todo el dinero que existe, solo el 0,048%, el efecto sería despreciable. Por cierto, esta reflexión nos sirve para entender que se puede crear bastante dinero y transferirlo a la gente sin generar tensiones inflacionistas. ¿Qué pasa, Chepi? Salta. Salta de ahí. Ven aquí, sube. Ven aquí, sube, sube. Salta. Ven aquí, sube. Sube. ¿Pero qué hacías ahí? ¿Pero habéis visto qué tío más creepy? ¿Qué hacías ahí mirándome, Chepi? ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué giras la cabeza ahora como si me entendieras cuando estoy hablando? ¿Eh? Chepi, ¿tú me entiendes? Haz un gesto con la cabeza así, ¿me entiendes? Chepi. Este, ¿habéis visto? Es que con Chepi nunca te aburres. Es muy personaje, está todo el día haciendo el tonto. Se ha quedado, se ha quedado un bobado. Yo creo que ha dicho, pero, pero ¿quién es el imbécil que estás viendo ahí en la pantalla? Chepi. Chepi. ¡ will. ¡Feliz. Gracias por ver el video